Bueno, os voy a contar las aventuras del camino. Llevo 7,4 kilómetros. Resulta que hace un poquito más atrás, en Aldor, me dice que tira a la izquierda. Y joder, si yo creo que llegábamos cerca a una carretera. Bueno, me ha dado por consultar el móvil, el este. Bueno, primero le he hecho caso y después le digo, bueno, voy a consultar el móvil a ver cuánto me queda hasta la carretera y tal. Y el resultado le digo, pero si voy en 10,5 entraría. ¿Dónde el track? Por lo tanto, ¿qué he tenido que hacer? Si yo llevo un track, debo seguir el track. Eso es una cosa vital, porque estos caminos vete tú a saber a dónde te mandan y luego, espera, te voy a sacar una foto de esto.